Oye, voy pa' allá Yo de La Habana me voy pa'l Yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l Yo de La Habana Yo sé de gente en La Habana Que viven equivocados Si saben que eres oriental Que miran de medio lado Pero si están apretados O en situación emergente Que dicen vamos poriente A comer lechón asado, tú ves Yo de La Habana me voy pa'l conte Yo de La Habana Yo de La Habana me voy pa'l conte Yo de La Habana Le pregunte a una habanera Sus lugares de nacimiento Le pinto tremendo cuento Y al final yo le entendí Pues resultó que en Caicí Había nacido la madre De Mayari era el padre Dos hermanitos del Toa Si ella se parda un poquito La escriben en Baracoa Tú ves Yo de La Habana Yo de La Habana Me voy pa'l conte Yo de La Habana Yo de La Habana Me voy pa'l conte Yo de La Habana Hay quien sale de la lomba En dirección a La Habana Y regresa la semana Casi que hablando tu idioma Te dice Oye Apeto Yo vivo allá en el Velao Tú le pregunte en qué lado Y lo metes en un río Pues vive un poco apartado Llegando a final del río Tú ves Yo de La Habana Me voy pa'l conte Yo de La Habana Yo de La Habana Me voy pa'l conte Yo de La Habana Ay, dejen la bobería Mojan la papa caliente Y no me enseñen los dientes Que eso no es de cubanía Salúdenme como hermano Que de la tierra caliente Les canta aquí complaciente Y en el fondo no está en nada Pero es verdad que en La Habana Casi todo el mundo Yo de La Habana Me voy pa'l conte Yo de La Habana Oye, yo voy Yo de La Habana Me voy pa'l conte Yo de La Habana ¡A la milla! Tú me voy pa'l conte Pa'l conte